¡Hola azucareros! Hoy voy a enseñaros una receta de una tarta fresquita ideal para este verano. Tengo un montón de pereza de poner en el horno y sí que es verdad que las tartas que llevan gelatina o algún tipo de cuajada o algo así, necesitan un poco de tiempo de nevera por lo que no son tan rápidas de hacer como cualquier otra cosa de horno que los meas y ya está. Pero bueno, para el veranito si nos planificamos bien de un día para otro, ideal. En esta ocasión la receta es una tarta mojito. Bueno, a mí me encanta el mojito la verdad con un poquito de alcohol pero me gusta mucho y esta tarta la verdad es que es una réplica muy buena y os va a recordar bastante a esta bebida. Como vamos a hervir el ron, no pasa nada que los niños pueden comer sin problema. Los pasos van a ser, como bueno, que hay todas las tartas de este estilo frías, vamos a llevar una base de galleta, luego un relleno que va a llevar un poco de queso, como bueno, ahora os digo todos los ingredientes y encima la gelatina así verde que nos va a recordar la mojita de la hierbabuena. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer la infusión de la hierbabuena en el ron y tal para que se vaya cociendo en el fuego y mientras tanto haremos la base de galleta. Pero voy a decirles más o menos los ingredientes para que os queden claros. Las galletas venden en algunos centros comerciales, en algunos supermercados, unas galletas de sabor a limón que son ideales para esta receta, pero como yo no he encontrado en el supermercado de cerca de casa voy a utilizar una gelatina de limón así que encontraros un poco ese sabor que me falta. Voy a usar galletas maría normales y corrientes o las que utilicéis habitualmente. Un poco de mantequilla que voy a retirar al microondas y un chorritín de ron para la base que si queréis no echárselo para que no haya nada de alcohol podéis no echárselo. Luego para el relleno tenemos por aquí ron, lo suyo sería ron blanco, como si utilizan los mojitos pero es que a mí me encanta el ron dorado así que le echo ese porque me gusta más ese sabor que le da. Luego tenemos gelatina neutra en polvo, yo he comprado esa de la marca Royal, si no encontráis en polvo podéis ponerla en hojas. Sería un sobre de gelatina o seis hojas de gelatina, ¿vale? Ya sabéis cómo funciona la gelatina en hojas si quieres tratarla primero en agua fría y luego disolverla en algún líquido caliente. En esta ocasión la gelatina neutra en polvo va directamente sobre caliente. Limas. Tres limas y una para decorar. Truco. Las he metido en microondas para que suelten más zumo. Arrollaremos la piel de la lima y el zumo de la lima. Queso, mascarpone o filadelfia. El que más os guste, yo prefiero el mascarpone porque es más suave pero el filadelfia perfecto. Un poco de agua. Azúcar moreno, ¿vale? Que le va a traer un sabor de mojito. Y hierbabuena en hojas. Reservar unas cuantas para decorar también. Y luego por último, la última capa que haremos pasadas cuatro horas es la de la gelatina. La gelatina ya he comprado de limón, un sube que ya viene preparado, con agua. Y vamos a poner un poquito de colorante para darle el toque verde. Colorante verde en este caso o si tenéis azul, con amarillo se quedará también verde. Y si no, pues amarillo que tampoco pasa nada. Venga, vamos al lío. Lo primero que hacemos es poner el agua, puede ser frío del tiempo, yo es que la tenía fría. Vamos a poner el ron y el azúcar moreno y lo vamos a poner al fuego hasta que se disuelva el azúcar moreno. Que sabéis que tarda un poco más que el azúcar blanco. Yo creo que unos 10 minutos como mucho estará. Aquí tengo el paquete de galletas. Lo podéis triturar con una picadora normal, batirada normal o incluso con un rodillo en un trapo si no tenéis ningún utensilio. Solo es picar las galletas. En el termomil lo hacemos hasta que estén trituradas pero a velocidad 5 o 6 más o menos. Mirad, lo hemos tenido 9 segundos más o menos y se queda un polvo fino de galleta. Y aquí echamos ya la mantequilla. La tengo derretida un poquitín pero no le queda del todo. Y el chorrito de ron que sabéis que es opcional. Y aquí sí que si lo hacéis a mano, pues con una cuchara o con las manos incluso hasta que consigamos formar una pasta. Mirad, ¿veis? Esta es la textura que estamos buscando. Que esté un poquito suelto pero que al apretarlo se quede compacto. Para en cuanto vuelva a coger la temperatura fría de la nevera, la mantequilla, se vuelva a solidificar. Y seguimos con nuestra base de tarta. Mirad, voy a utilizar este molde desmoldable. Es necesario que sea un molde de este estilo porque luego no vais a poder dar la vuelta como un bizcocho. Voy a utilizar este grande de unos 24-26 centímetros de diámetro para que quede bajita la tarta y podamos saborear bien todas las texturas. Si os gusta mucho la crema, podéis hacer un molde más alto y luego os quedarán las capas más gordas. Yo para asegurarme luego el desmoldado voy a hacer lo siguiente. Ya lo he hecho en otras ocasiones, ya lo conocéis. Es hacer un disco para ponerlo en el fondo del molde. Lo doblamos así. Más o menos miramos el centro y recortamos. Prefiero que se me quede un poco pequeño que no que se me quede grande. En este caso lo voy a cortar un poquitín. Así luego lo podéis pasar al plato sin ningún problema, aunque en principio no tenéis que tener ningún problema porque la base está bastante firme, pero por si acaso. Va, perfecto. Y lo que hacemos ahora es echar aquí nuestra base de galletas y extender bien con las manos o con una cuchara presionando bien el fondo hasta lograr una base compacta. Echamos bien todo. Las manos bien limpias. Aquí aprovechará en verano que los niños, aunque no sepan lo que es mojito, que se ayuden a hacer la tarta de limón. Mira, perfecto. Una vez que distribuimos bien las galletas, vamos presionando ya con la mano. Y cuando tengamos bien firme esta primera capa, yo ahora para encharle un poquitín con una cuchara, lo vamos a llevar a la nevera mientras acabamos de hacer el relleno. Muy bien, ya hemos dejado enfriar un poquito nuestra infusión. A ver, antes creo que no lo he dicho bien. Lo que hacemos es disolver el azúcar, que tardará un minuto o dos, y añadimos el zumo de limón, la lima, o sea, el zumo de lima, la ralladura de lima y la hierbabuena y dejamos hervir a fuego flojito durante 10 minutos. Esta es la infusión que tenemos, así conseguimos que se apure el ron y que tengamos este saborcito riquísimo a mojito. Vamos a colar en un cazo que vamos a llevar a hervir la hierbabuena y todas las peladuras y todo de la lima. Y reservamos un poquitín en un vaso para después. No hace falta que esté frío, frío 100%, pero vamos, que no esté tampoco hirviendo porque si no, luego no conseguiremos el contraste que necesitamos con la gelatina. Pues lo dicho, vamos a poner a hervir esta cantidad. Cuando hierva, echaremos el sobre de gelatina neutra, disoldemos bien con unas varillas asegurándonos de que esté bien, bien disuelta la gelatina. Y cuando esté disuelta, le añadimos la fría. Y ya vamos a terminar de montar la crema. El queso crema lo hemos batido con unas varillas, un poquito, y vamos a añadir nuestra infusión de mojito, yo creo que en dos veces. Batimos bien, lo importante es que esto quede bien, bien ligado. Así que vamos a hacerlo con la batidora, con las varillas eléctricas, pues también. Yo lo hago así para que veáis que a mano se hace sin ningún problema. Una vez que tengamos bien disuelto nuestros ingredientes, la infusión de mojito con el queso, lo vamos a verter sobre la base de galletas, que está ya fría, en la nevera, y lo vamos a guardar, en la nevera también, durante toda la noche, si puede ser, o si no, un mínimo de cuatro horas para que la gelatina se fusione bien y se endurezca con el queso, y bueno, y con todo este sabor a mojito, riquísimo. Recordad que para hacer la última capa, la de la gelatina verde, esta primera capa tiene que estar perfectamente cuajada y sólida. Voy a seguir batiendo un poco hasta que quede sin ningún grumo. Y a la nevera. Lo que hemos hecho es que la mitad del agua la hemos puesto a hervir, y hemos disuelto un sobre de gelatina de limón. Está bastante caliente, que asegúrese bien de que se disuelve toda la gelatina, y tenemos la otra mitad de agua fría de la nevera, y así se enfriará antes la mezcla. Esa es una gelatina normal, ni como pone en el paquete, con lo cual no tenéis que tener ningún problema. Y a esta gelatina amarilla vamos a darle un puntito de lima, mojando un poquito de colorante verde. Mira, con este poquito es suficiente. Perfecto, vamos a dejar que se tempere un poquitín más, para verter sobre nuestra tarta que ya está fría. Y aquí tenemos ya el lío montado. Bueno, yo me he arriesgado y he puesto unas hojitas de menta, de hierbabuena, perdón, aquí encima de la tarta. Voy a echar la gelatina encima para que se queden integradas. A ver si no se me mueven mucho, y si no, pues, bueno, pues lo intentaré. La cuchara la ponemos boca abajo para que el impacto no sea tan grande, y así no nos haga ningún agujero, ni nada, porque la gelatina aún está un poco caliente. Y muy, muy despacito, para intentar conseguir que las hojas no se muevan. Mira, por ahí se nos ha movido ya una. Vamos a echar la gelatina. Y aquí tenemos la tarta mojito, que ya está fría totalmente, lista para llevar. Ha cundido más o menos como para unas 15 personas, pero bueno, yo voy a estirarlo un poquitín más hoy, cortándolo en trozos más pequeños, porque hay una cena bastante grande. Y vamos a poner ahora la decoración, como habéis visto, ha sido un fracaso absoluto lo de intentar poner las hojas antes de la gelatina, porque se han ido moviendo. Así que bueno, las he rescatado, las he lavado bien. Y la vamos a poner así, haciendo un círculo alrededor. La decoración es libre, como sabéis, yo os doy alguna idea, pero vamos, como más os guste. Mirad qué color verde más chulo se ha quedado. No os paséis con el colorante, que si no os quedará mucho más artificial. Vale. Ponemos algo así. Y en el centro vamos a coger un trozo de lima, una rodajita, y la vamos a cortar del centro hacia afuera para hacer esta decoración en volumen, que creo que queda muy chulo y bastante sencillo, pero elegante. Bueno, y aquí tenemos la tarta mojito. No me va a dar tiempo a desmoldarlo, porque me llevo directamente a una fiesta para el cumple de Leslie. Felicidades. Espero que os guste y que la pongáis en práctica este verano. No tenéis excusa, porque ya está es sin horno. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.